Muy buenas tardes, televidentes de Impacto BTV Meridiano, quien les habla César Euseda en compañía de Marcela Herrera y Etel Valladares. El día de hoy con una agenda bastante cargada de información para traerles a ustedes a nivel nacional. Buenas tardes, César, por supuesto, tenemos toda la información de este miércoles. Etel, ¿qué tal? Bienvenidos todos y desde ya comenzamos con las noticias en Impacto BTV Meridiano. Así es, y es que el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Juan Orlando Hernández y y otros presidentes de la región latinoamericana se han reunido el día de hoy. Bueno, en este momento el presidente Juan Orlando Hernández hablando, escuchemos a continuación. Por el apoyo que nos ha prometido para crear oportunidades a emprendedores y también promover masivamente la reforestación con el programa Sembrando Vidas. También quiero agradecer al secretario general Guterres porque el día de ayer en nuestra reunión bilateral se ha comprometido en la lucha por movilizar los fondos verdes y también a convocar una cumbre de donantes para financiar el plan integral de desarrollo de Centroamérica. Nosotros en Honduras creamos un esquema que impulsa a pequeños negocios a formalizarse y acceder a crédito blando, dando acompañamiento a los que generan, fíjense bien, a los que generan el 70% de los empleos en nuestra economía, pero que solamente reciben si acaso el 3% de los créditos del sistema financiero, los que han estado históricamente excluidos del sistema financiero. En poco tiempo se han creado más de 3.000 pequeñas empresas bajo el programa Mi Empresa en Línea. Además hemos construido Vida Mejor, una plataforma de protección social para garantizar un ingreso mínimo, seguridad alimentaria, viviendas dignas, generación de oportunidades y competencias. Hemos llegado en los últimos cinco años a cuatro millones de beneficiarios, casi la mitad de nuestra población, con por lo menos una intervención a cada uno de estos beneficiarios. Estamos en la ruta de los objetivos de desarrollo sostenible. Seguimos apoyando a la juventud para garantizar un futuro y porvenir en la construcción de nuestra Honduras. tenemos un programa novedoso de más de 15.000 becarios con recursos nacionales propios en las aulas universitarias nacionales y centenares que ahora están estudiando posgrados y especialidades en las mejores universidades del mundo. Estimados delegados, quiero referirme a un tema muy importante del cual hablamos esta mañana. Una de las causas de la migración es la crisis del café, crisis por bajos precios y además por las consecuencias del cambio climático. Siendo Honduras el quinto productor mundial, representando el 5% del PIB, la producción de café, nuestra cosecha se redujo en un 15%. Dejamos de percibir más de 400 millones de dólares en los últimos dos años. Pero el impacto también es social, porque el 90% de los que producen el café son pequeños productores. Ustedes, todos ustedes, a todos los consumidores de café del mundo, quiero hacerles una pregunta. ¿Se atreverían a preguntarle a quienes le venden a ustedes esa taza de café si ellos le están pagando el precio justo a los productores de café? Piénsenlo. Piénsenlo, porque estoy seguro que si la respuesta es positiva, eso es algo muy poderoso, tan poderoso, tan poderoso que puede cambiarle la vida a más de 120 millones de familias de productores de café en el mundo. Señor presidente, secretario general, distinguidos miembros de esta asamblea, ahora quiero referirme a un tema sobre el que todos hablan, pero todos hablan, pero no hay resultados concretos. No nos engañemos, no hay resultados concretos. Seguiremos esperando que las inundaciones y sequías nos sigan azotando, que miles de personas sean desplazadas, sin futuro, y pierdan hasta la vida. Esto es una realidad. Quieren evidencias, quieren vivirlo. Vengan a Centroamérica, a Honduras. Hay lluvias destructivas, sequías prolongadas, enfermedades, plagas, como nunca antes habíamos visto. Esto hoy lo llaman cambio climático. Y ahora, crisis del clima. El índice de riesgo climático German Watch señala que Honduras, Puerto Rico, Myanmar, son los tres países más afectados por eventos climáticos extremos de todo el mundo. Somos los tres más afectados. Pero miren, sin embargo, ni Honduras, ni Puerto Rico, ni Myanmar, son los países que más contribuyen al daño del medio ambiente. Esto no es justo. Debemos pagar nosotros por la responsabilidad de otros países. Me parece que esta es una de las mayores injusticias del siglo XXI. Hay países hermanos en los que conseguir un vaso de agua llega a representar una vida, la subsistencia de la misma. Me pregunto, ¿tendríamos que esperar que en Honduras y en el resto del mundo un vaso de agua signifique una vida, una existencia? Se los quiero dejar a su conciencia. Nosotros en Honduras no podemos esperar. Repito, nosotros en Honduras hemos decidido no esperar. En mi tierra hay lugares donde el agua es tan escaso que es causa de violencia. Sépanlo, si el petróleo fue causa de guerras, en un futuro el agua será causa de guerras. Tenemos que esperar a que eso ocurra. Señor presidente, secretario general, Honduras ya inició su lucha contra el cambio climático. Colocamos recursos propios, recursos nacionales, para enfrentarlo porque no podíamos esperar. Desde hace una década anunciaron con bombos y platillos, con toda la fanfarria, los famosos fondos verdes del clima. Pero la insensibilidad y la burocracia en el manejo hace casi imposible accederlo. Y en mi país me preguntan ¿esa es una vil burla? También se los dejo a su conciencia. En Honduras estamos impulsando sistemas de producción agrícola adaptados al cambio climático con nuestros propios recursos. Estamos implementando tecnología, centros de investigación e innovación agrícola. Estamos también construyendo estructuras protegidas para la agricultura como invernaderos, sistemas de reo inteligente, reservorios de agua. Estamos liderando campañas de reforestación, generando empleo, motivando a la juventud, la niñez para conservar nuestros bosques. Y lo hacemos con financiamiento propio. Señor presidente, señor secretario, es ahora o nunca. Pasemos de las palabras a los hechos. Debemos responsabilizar a los verdaderos culpables del cambio climático. Debemos poner un alto al crimen organizado, a las maras, pandillas, narcotraficantes que atentan contra los derechos fundamentales. Debemos conformar un frente común que genere prosperidad e impulse desarrollo sostenible. Debemos de actuar contra el cambio climático si queremos vivir, si queremos subsistir. Muchas gracias. Bien, eran las declaraciones del mandatario de la República en su exposición ante la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas y ojalá que las autoridades de nuestro país continúen poniendo en práctica lo que predican, como decía él, pocas palabras y más acciones. Y en otro tema, un tiroteo suscitado esta mañana en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula dejó como resultado una persona sin vida y una herida y las autoridades manejan como hipótesis una pelea, imagínense ustedes, por derecho a vía. La víctima fue identificada como Jeffrey Rodés Novaire de 28 años de edad. Según personas que venían en el vehículo por derecho a una vía, ellos tuvieron una discusión y esto generó el enfrentamiento entre ellos. ¿Tiene el nombre de la persona que muere, la persona que está herida? Ahorita solo se manejan datos preliminares, como les digo, estamos confirmando la información, esperamos en próxima hora poder brindar la información completa. ¿Quién trajo el vehículo? ¿Cómo vino el vehículo acá? Hay una persona herida y la persona herida logró trasladar el vehículo hasta aquí, hasta el hospital y es la que está siendo atendida ahorita y es la que está brindando la información. ¿Traía a su amigo también herido que la paréntesis de la vida? Sí, venían los dos heridos y al aparecer en el camino o aquí en el hospital ya perdió la vida. ¿Nos comenta las características del otro vehículo? Solo se maneja que es un picot color blanco, doble cabina, que tenemos uno ahorita requerido, esperamos que sea el correcto y que podamos dar con las personas que hicieron este hecho. En otros sucesos detienen a dos jóvenes, presuntos miembros de la 18, acusados de sicariato y también de cobrar extorsión. Se logró la captura de Johan Isaac Velázquez Paz, de 19 años, de edad conocido en el mundo criminal con el alias del Johan. A él las investigaciones en poder de los agentes lo vinculan de ser parte de la estructura de sicarios de la pandilla 18, además de uno de los principales recolectores de extorsión. Él tiene afinidad con este grupo criminal ya que es hijo de un cabecilla de esta estructura quien permanece recluido en uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad. También los agentes que participaron en la operación dieron a conocer que él tenía una orden de captura emitida por los juzgados capitalinos por el delito de deportación ilegal de armas además de haberse fugado en el año 2017 del centro de internamiento de menores Renacer. Al salir él se habría integrado nuevamente a las actividades criminales de la pandilla 18. Cabe destacar que en este momento la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le ha aperturado nuevas líneas de investigación para verificar si él ha tenido participación alguna en algunos hechos violentos que se han suscitado en días anteriores. Hablamos de homicidios perpetrados en la colonia La Laguna y sus alrededores. Al momento de su captura a él se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión. La segunda operación se desarrolló en el barrio Lempira de Comayagüela donde luego de un trabajo de vigilancia de seguimiento e inteligencia se logró capturar a Cristian Alexander Andino Perdomo de 20 años. Según las investigaciones él es miembro activo de la organización criminal Pandilla 18 y funge como parte de la estructura de recolectores de fuertes sumas de dinero que son exigidas por concepto de extorsión. Ellos amenazan con quitarles la muerte a sus víctimas si no se mantienen al día con las sumas de dinero que son exigidas. Dentro de sus víctimas se encuentran pulperos, propietarios de pequeños negocios, de algunos pequeños comercios y por supuesto operarios del sector transporte del barrio Lempira y sus alrededores. Bien, hay algo interesante y es que en los últimos años el cosplay que es una palabra que viene de Japón es un estilo de vida pero ahora estamos viendo que en nuestro país se está registrando este tipo de modo de vida. Estamos hablando de una celebración que en algún momento se relaciona con los cómics, el cine o los videojuegos así como los aficionados a este arte que dejan de sorprendernos con sus alucinantes trajes. Pero alguna vez se han preguntado quién está detrás de estos creativos accesorios. en BTV le mostramos un verdadero artista conocido en el mundo como el herrero. Veamos a continuación. esta sección es presentada por Seguros Equidad Más que seguros somos solidarios El mundo se mueve por sueños muchos soñamos en ser superhéroes algunos que otros ser un villano y es divertido se disfruta muy bien en familia. El cosplay es mucho más que el simple hecho de disfrazarse de un personaje de cómic, manga, anime o videojuegos. Consiste en la interpretación de este personaje en vivir y comportarse como tal mientras se lleva el traje pero los artistas verdaderos están detrás de todo realizando los creativos accesorios para que los personajes luzcan a la perfección. El Big Navas es el mejor ejemplo ya que elabora desde trajes, armaduras, espadas y mucho más. que hace como 6, 7 años va dependiendo empecé trabajándolos para mí como cosplay los empecé a hacer para mí los hice más que todo desechables de ahí me empezó un amigo que quería un trabajo entonces empecé a elaborarlos darle un poquito más de elaboración no entregar algo desechable. El trabajo que hay detrás de la creación de estos disfraces lleva días, semanas y hasta meses para obtener resultados increíbles es un proceso que requiere técnicas complejas sobre todo si eres amigable con el ambiente y se busca utilizar material reciclable que se ajuste perfecto a la idea de su creador. Bueno, los trabajos que yo elaboro son especialmente para un mercado que es para cosplay son, bueno, muchos le dicen props y toda esa cuestión entonces me gusta más manejarlo muy a lo hondureño como decimos nosotros es utilería para cosplay utilizando el español ya que en muchos eventos son prohibidos llevar armas cortopunzantes filudas y más que todo que sean de metal entonces yo elaboro mis trabajos tanto de madera como el PVC también trabajo cartón. Para este artista el crear un disfraz o herramienta alusiva al cosplay más que un trabajo es una pasión y que disfruta en familia lo que le permite compartir mismos gustos con sus hijas. Los mejores momentos que puedo tener yo ha sido con mis hijas disfrutar en el caso de ellas disfrazarse con sus cosplay estar con ellas a la par sentirse las maravilladas que se sienten al ponerse un traje de algo que a ellas les gusta y en mi caso también que me gusta eso es lo mejor disfrutarlo en familia y todos llevamos un niño por dentro. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como el herrero ahí estoy estoy disponible para cualquier pregunta no respondo al momento pero tiendo a responder no hay ningún problema pueden preguntar lo que sea no tengo ese problema de no negarle negarle la oportunidad a las personas de quitarle toda la curiosidad que tengan. El herrero el 98663940 el herrero directamente porque nadie te quiere más seguro que nosotros Seguros Equidad presunta su nueva app de asistencia vial Equidad Asistencia donde podrás realizar tus reportes de avería de forma rápida y sencilla con solicitudes de servicio más precisas a través de su sistema de ubicación satelital para una atención eficiente regístrate ingresando tus datos y los de tu vehículo descargala en tu móvil desde tu app store o play store Seguros Equidad más que seguros somos solidarios esta sección fue presentada por Seguros Equidad más que seguros somos solidarios Bueno, felicitamos a nuestro compañero Elvin Navas Tele y César porque queremos mencionarles que él también forma parte de la corporación de BTV y tiene un talento increíble que realmente muy pocos pues lo tienen y se dedica pues a este bonito oficio también aparte de su trabajo que realiza diariamente y ya escucharon ustedes pueden encontrarlo como el herrero en las redes sociales para hacer pedidos Así que ya tienen ustedes esa manera tan linda de haber un trabajo y de hacerlo o si tienen algún evento o alguna petición especial ya que se acerca la famosa fiesta de Halloween creo que es buena idea para que lo puedan contactar y lo mejor es reciclado todo lo que usan Exactamente Así es Nosotros vamos a una breve pausa comercial y continúe con nosotros aquí en Impacto BTV Volvemos Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Impacto BTV y hay algo importante también con nuestro compañero Pablo Martínez y es que le han cambiado las medidas a Benjamín Borán ¿Se acuerdan ustedes de esta persona este empresario y también que aspiraba a una posición política? Escuchemos a continuación a nuestro compañero Pablo con esta información tan importante Así es Muchas gracias compañeros en estudio y por supuesto a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde a través de Impacto BTV me acompaña Lucía Villars portavoz de la Corte Suprema de Justicia porque en las últimas horas el Poder Judicial ha otorgado o concedido un permiso a Benjamín Borán quien es uno de los implicados en el caso del seguro pero que sea Lucía que nos dé los detalles acerca de por qué se tomó esta determinación Lucía Así es Este día en la sala segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional se dio la resolución de una audiencia ad hoc Esta audiencia ad hoc la habría solicitado la defensa técnica del ciudadano Benjamín Borán con el objetivo de que el tribunal que habría conocido la causa autorizara su salida del país para tener atención médica El tribunal garante en este caso del derecho a la salud y el derecho a la vida ha autorizado la salida del país del ciudadano Benjamín Borán esto luego de analizar un dictamen del médico forense del Ministerio Público el cual acreditó que en efecto el ciudadano Benjamín Borán se encuentra en este caso en un estado crítico de salud luego de revisar este dictamen presentado por el médico forense se ha determinado que en efecto se estaría autorizando la salida del ciudadano Benjamín Borán a él se le han modificado las medidas ya que él se encontraba con la medida de presentación periódica ante el juzgado a firmar y también la prohibición de salir del país y en este momento pues se ha cambiado la medida a la medida de quedar bajo la custodia de sus abogados defensores los cuales una vez al mes deberán de presentar un informe para indicar los avances médicos del ciudadano Benjamín Borán asimismo indicar el país donde estaría siendo trasladado y al finalizar el tratamiento pues se estaría también presentando un informe para determinar qué medidas se le impondrían al ciudadano Benjamín Borán una vez que termine este tratamiento Cabe destacar Lucía que a esta persona ya se había declarado se le había declarado culpable por algunos delitos Así es el pasado septiembre del año dos mil dieciocho fue declarado culpable en este caso por el delito de cohecho pasivo impropio en otro de los casos del descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social si bien es cierto el delito de cohecho pasivo impropio conlleva una pena menos grave y aunque él no tenía una medida de prisión preventiva siempre era necesaria la autorización del tribunal que habría conocido la causa para que él mismo pudiese salir del país Bien, muchas gracias Lucía Vila ya la pudieron escuchar cuál fue la determinación del tribunal para poder cambiar las medidas de las cuales él ya tenía y por supuesto que él pueda salir del país debido a su estado de salud que bien ha sido acreditado por su defensa Este ha sido mi informe compañero yo retorno con ustedes a los estudios principales Buenas tardes Gracias Pablo por esta información tan relevante y pues en este caso que vivimos hace unos meses atrás ante el inicio de la audiencia contra 92 elementos miembros de las fuerzas especiales diferentes sectores aseguran que fue causa de una situación producto de un equivocado proceso de depuración recuerdan ustedes que los oficiales se levantaron en una huelga y esto trascendió pues en un evento desafortunado y un encuentro el que ustedes pudieron ver aquí fue un poco desagradable pero veamos en qué va a terminar esta audiencia de descarga Mire, el asunto de la policía nacional es que su proceso de depuración ha sido un fracaso y lo único que ha existido es un proceso de disciplina interna impuesta de aquellos oficiales de policía o aquellos policías en sus distintos rangos que han presentado alguna queja a lo interno esos son los que han tenido sanciones de ahí los demás los vinculados a la corrupción y al crimen lo que han tenido algunos más bien es una beca de por vida cuando se les saca de su entidad policial pero con honores o pagándoles todo lo que corresponde según ellos a sus prestaciones y lo demás es decir lo que hemos tenido aquí es un proceso de protección a la policía corrupta y no un proceso de depuración lamento mucho por aquellos policías que han creído que se ha podido generar un proceso de reforma interna pero que desafortunadamente lo que han encontrado sanciones internas bien y los estudiantes de la facultad de derecho están realizando una recolección de firmas para evitar que entre en vigencia próximamente el nuevo código penal Efer Guevara nos amplía los detalles sobre este tema buenas tardes gracias buenas tardes es un gusto saludarle a ustedes a nuestros amables servidientes estoy en vivo en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras donde un grupo de estudiantes de la facultad de derecho pues están recolectando firmas para presentar las mismas al Congreso Nacional y pedir a este poder del Estado que no entre en vigencia el próximo mes de noviembre el nuevo código penal estoy con José Perdomo quien es portavoz de este movimiento porque bueno cuéntenos ustedes básicamente están buscando esta recolección de firmas presentar al Congreso lo más pronto posible y detener el nuevo código penal buenas tardes buenas tardes buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal a la comunidad universitaria en general y al pueblo hondureño los distintos movimientos el movimiento generación organizada y el movimiento voz de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en complemento con lo que es el movimiento unidos de la Universidad Unitec y el Congreso de Ciudadanos hemos realizado esta recolección de firmas con el único objetivo de que no entre en aplicabilidad lo que es este código penal que está programado para que sea aplicable el 11 de noviembre del presente año puesto que consideramos y estamos con la fiel convicción de que este código es un instrumento que permite la corrupción que permite apoyar un sistema que genera impunidad en el país y que es atentatorio contra derechos humanos ustedes están de horas muy tempranas recolectando firmas ¿cierto? hasta el momento ¿cuántas llevan recolectadas según lo que ustedes han contabilizado? nosotros tenemos una planificación del día de hoy porque estamos por distintos sectores estamos en la entrada peatonal estamos en la Plaza Eduardo Becerra y estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas nosotros en este punto que es la entrada peatonal ya hemos recolectado alrededor de 912 firmas se tiene planificado de recolectar la mayor cantidad de firmas posibles y hemos y nos alegra de que la comunidad estudiantil nos ha podido apoyar y están conscientes y están informados de cuál es la gravedad de este código hay que tener presente y aprovecho el espacio para recalcar que si bien o mal el derecho es evolutivo y debe acondicionarse en las realidades de cada país y que si bien este código penal que todavía se encuentra en un estado de vacatios legis contempla figuras jurídicas que son muy relevantes y de forma personal las recalco como que es la desaparición de personas el tráfico de personas delitos contra la lesa humanidad como el genocidio los crímenes de parte no podemos dividir no podemos seccionar la justicia porque no podemos establecer que existan figuras jurídicas que son innovadoras sí pero que por otro lado existan figuras jurídicas que no son reguladas como tienen que condicionarse como lo que son las relativas a la administración pública del estado como lo que es enriquecimiento ilícito extraciones judiciales y malversación de caudales públicos donde podemos notar de que existe una reducción no solo en la pena de prisión sino que en la cuantía aplicable a la misma anudado de que existen figuras como las atenuantes que permiten que a través de lo que es la libertad condicional estas personas estén en un estado de libertad y se genere impunidad en el país aunado a lo anterior de que no se siguen los parámetros que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de trasladar de una vez por todas los delitos contra el honor a una área administrativa o en su efecto a una área civil puesto que carecen de la misma efectividad y en su efecto con ese principio que todo penalista dice de que el derecho penal es la última ratio bien perfecto muchísimas gracias las palabras de José Perdomo quien es uno de los estudiantes que ha coordinado precisamente esta recolección de firmas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en donde pretenden presentar una propuesta ciudadana al Congreso Nacional para evitar que el mismo código penal entre en vigencia el próximo mes de noviembre con este informe compañeros retorno con ustedes a los estudios principales buenas tardes bien donde vayas disfruta de nuestro sabor de pollo frito o asado desde 15 lempiras la pieza en la casa en la oficina con el cuateo la vecina en la tarde y en el día con la suegra o la chatía fin el mes y la quincena para el almuerzo para la cena en el chancio pereceando sin motivo festejando como sea donde quiera en verano y primavera y le antojo no me enojo que buen rollo coma pollo pero que sea de pollo la tía el pollo que va conmigo y queremos seguir disfrutando de ese sabor inigualable de pollo por eso establecemos en este momento un contacto en vivo con Merari Borjas que se encuentra desde Loarque nuestra compañera disfrutando de ese sabor y de ese crunch de pollo muy pero muy buenas tardes porque a esta hora me he trasladado hasta pollo la tía ubicado en placita Loarque en donde vamos a conocer cuáles son esas fabulosas promociones que Poyolandia está ofreciendo a todos sus clientes durante esta semana y es por ello que vamos a conversar con la encargada de esta tienda para que nos cuente más sobre esos combos que son tan deliciosos y tan degustados por los hondureños Buenas tardes Gabriela Flores me llamo somos la encargada de aquí de la plaza del Poyolandia Plaza Loarque bienvenidos ahorita tenemos una promoción que tenemos ahorita el combo de 130 que le trae medio pollo papa ensalada y un refresco portátil hasta tan solo 130 lempiras ¿Cuáles son esos combos familiares para que todos los que nos están viendo en Impacto BTV a esta hora de la tarde puedan venir a degustar en familia? Bueno como usted puede ver tenemos el combo de 228 que es nuestro pollo asado con dos papas dos ensaladas y un refresco 1.5 el combo número 6 que es pollo frito en 8 piezas siempre con dos papas dos ensaladas y un refresco 1.5 y los combos individuales y super económicos sobre todo porque eso es lo más importante televidentes compañeras y compañeros en estudio Poyolandia ofrece una serie de menús bastante económicos que se ajustan al bolsillo de los televidentes tenemos el combo número 16 que sería nuestro pollo de 61 lempiras con una piernita papa a un refresco a tan solo 61 lempiras tenemos el combo de 75 también con dos complementos siempre con pierna ala papa ensalada y el refresco unos combos bastante completos como ustedes pueden ver a esta hora de la tarde ya hace mucha hambre a mi se me hace agua en la boca pero para finalizar entonces hagámosle una invitación a todos nuestros televidentes a todos los que nos ven en impacto BTV a esta hora de la tarde que se acerquen al Poyolandia este que estamos ubicados que es en Plaza Aluarque o si no al que está más cercano y no dejen de probar este delicioso pollo que vengan a nuestro establecimiento Poyolandia Aluarque los estamos esperando con los brazos abiertos de 10 de la mañana a 8 de la noche así es y si ustedes compañeras en estudio César y todos los que nos ven pueden observar que este pollo está delicioso pero si así como se observa sabe está muchísisísimo más delicioso de lo que ustedes pueden observar Poyolandia pollo 100% recomendado con este informe pero eso son los estudios yo me voy a quedar acá disfrutando de este delicioso combo buen provecho para Merari quien como la fortuna de Merari disfruta de Poyolandia y mientras ella está ahí comiéndose un pedacito de pollo nosotros vamos a una nueva pausa así es continúe con nosotros ya regresamos volvemos bien gracias por continuar con nosotros aquí en Impacto BTV Meridiano ahora aquellas personas que quieren conocer detalladamente cómo están las condiciones climáticas los dejamos ahora con nuestra compañera Alejandra Rivera gracias César tenemos mucha actividad ciclónica tanto en el Pacífico como en el Atlántico y eso nos deja la confluencia de vientos lo que nos ha estado dejando lluvias en todo el territorio nacional esas condiciones de lluvia van a continuar por lo menos para la próxima jornada los mayores acumulados se han pronosticado para la zona occidental sur centro y parte del oriente del país esas lluvias podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados esas lluvias se estarán registrando en horas de la tarde noche así que hay que mantenernos atentos ante el pronóstico de lluvia que se va a estar registrando ese día como también para la próxima jornada en cuanto a las temperaturas hablando específicamente de la capital ya se ha registrado elévedecenso en las temperaturas máximas las temperaturas máximas se estarán registrando de 27 grados centígrados mientras que las mínimas de 18 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales el pronóstico de lluvia se estará registrando en horas de la tarde noche que pasa en San Pedro Sula las temperaturas se mantienen elevadas las máximas de 36 grados centígrados y las mínimas de 25 grados centígrados esto en San Pedro Sula ahora bien en la zona sur del país como en la zona central se esperan los mayores acumulados es decir las lluvias más intensas para este día así que hay que mantenernos atentos porque el pronóstico de lluvia se va a estar registrando en horas de la tarde noche pese al pronóstico de lluvia sobre todo en la zona sur del país que se puede estar registrando ese día las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales llegando las máximas a los 32 grados centígrados y las mínimas de 23 grados centígrados mientras tanto con presencia de nublados ocasionales temperaturas máximas de 31 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados mientras tanto en Aceiba como en el occidente del país en la Aceiba se mantienen las condiciones relativamente estables temperaturas máximas de 33 grados centígrados y las mínimas de 24 grados centígrados el pronóstico de lluvia en Aceiba es menor para ese día pero en el occidente del país se esperan los mayores acumulados temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales que pasa en la ciudad más fresca de todo el territorio nacional se mantienen las condiciones relativamente estables temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y para la bella isla de Roatan se van a mantener los nublados ocasionales máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 27 grados centígrados en cuanto al oleaje déjeme informarle a todos los pescadores artesanales en el Caribe hay muy buenas noticias afortunadamente dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura en el Golfo de Fonseca se mantiene alterado de 4 a 6 pies de altura que podría estar llegando 7 pies mar adentro así que mucha precaución sobre todo a los pescadores artesanales en el Golfo de Fonseca es por esa razón que en la zona sur del país esperan los mayores acumulados para este día como también para la próxima jornada hasta aquí las condiciones del tiempo seguimos con más información buenas tardes buenas tardes Alejandra Rivera gracias por esta importante información y en otro tema pobladores de la comunidad de Rey Toca llegaron junto a los abogados a presentar un recurso de amparo ya que ellos manifiestan que tres personas de la zona fueron agredidos por militares y también por parte de autoridades del Ministerio Público sin embargo no pueden iniciar la investigación porque las autoridades de las Fuerzas Armadas se niegan a dar información quiénes fueron estos oficiales implicados el comité por la libre expresión hoy se personó a la sala constitucional acompañando a tres víctimas de la comunidad de Rey Toca que fueron agredidas por agentes militares el Ministerio Público inició una investigación por esta violación a derechos humanos y parte de esa investigación solicitó al Estado Mayor Conjunto que le entregara los nombres y los apellidos de los agentes militares que habían participado en ese desalojo violento ante esta petición el Estado Mayor Conjunto se ha negado a entregar esta información amparándose en la ley de secretos que dicha información está dentro de los parámetros de información reservada es por eso que nosotros con las víctimas hemos presentado este amparo para garantizar el acceso primero el acceso a la información pública y segundo el acceso a la justicia si el Ministerio Público no puede acceder a esa información primero no puede individualizar a los agentes que realizaron las violaciones a derechos humanos y no puede presentar un requerimiento fiscal es por eso que se violentaría el acceso a la justicia de las víctimas que hoy están poniendo el amparo ahora bien y si la iniciativa de que se den los nombres para iniciar un proceso de investigaciones viene del Ministerio Público no sería obligatorio básicamente por las Fuerzas Armadas cumplir dicha petición es correcto el Ministerio Público es el ente encargado de la investigación criminal en un Estado de Derecho bueno en nuestro caso y no se puede fundamentar en una ley de secretos para impedir el acceso a esta información y bien una jornada de oración se ha realizado por los miembros de Fusina en esta ocasión en diferentes ciudades del país en agradecimiento por guardar su vida todos los días en esas operaciones que realizan en favor de la comunidad la Policía Militar del Orden Público la Policía Nacional las Fuerzas Armadas acompañados con el Cuerpo de Bomberos que se han hecho presentes esta mañana para poner en manos de Dios nuestro accionar todas las misiones que nos están encomendando esto como un palan de fortalecimiento de valores morales y espirituales mes a mes Fusina realiza esta jornada de oración y en esta ocasión la novena del año se realiza a nivel nacional en los 18 departamentos donde hay un miembro de la institución ahí se realiza lo que es esta jornada de oración encomendándonos a él doblando rodillas pidiéndole protección y agradeciendo sobre todo la protección que nos ha brindado durante este mes de septiembre y próximo a iniciar el mes de octubre pues esperando también seguir confiando en él para que nos proteja esto se realiza a nivel nacional en las ciudades en las principales ciudades en Tegucigalpa ya inició también en el campo de Parada Marte así mismo en Copán en Atlántida en Ocotepeque en Santa Bárbara se realizan este tipo de acciones para poder encomendar el trabajo y esperar de la guía espiritual que nos ha venido a brindar este día la profeta Leslie Maltes del Ministerio Internacional de la Cosecha y que nos ha dado una palabra de aliento de esperanza de bondad de la que Dios siempre está de la mano de nosotros bien y también la pastoral de movilidad humana reporta que la cifra de hondureños deportados desde México y Estados Unidos ha aumentado en un 50% ya que se registran más de 85 mil hondureños deportados de este país pues realmente son preocupantes los números de enero de este año a 20 de septiembre son 85 mil 433 deportaciones casi un 50% de aumento en relación a 2018 es posible que ese número siga en aumento hasta 31 de diciembre nos preocupa muchísimo que el porcentaje de menores deportados en este periodo es bastante alto se suma casi desde 9 mil deportaciones de menores las mujeres representan un 22% y sabemos que Estados Unidos está ahora con nuevas prácticas de deportación que nos preocupa una es la deportación de unidades familiares que no se estaba dando de verdad nos siguió hasta en agosto septiembre ya empezaron deportar unidades familiares de menores no acompañados desde Estados Unidos ha sido siempre una práctica de México bien y los docentes y autoridades del centro educativo Itzamna ubicado en la colonia satélite se encuentran muy preocupados debido a que las lluvias han provocado que un muro esté cayéndose poco a poco y esté pues a punto de caerle encima a los estudiantes Pablo Martínez en esta zona de la capital nos brinda los detalles buenas tardes bien muchas gracias compañeros en estudio y por supuesto a todos los televidentes que nos sintonizan nos ubicamos en el centro educativo Itzamna ubicado en la colonia satélite me acompaña Blanca López quien es la directora de esta institución porque ellos hace algunos días se presentaron un problema y es que un muro perimetral junto a otra propiedad pues literalmente o casi ha caído sobre una sala donde se encuentran estudiantes si nos puede dar los detalles acerca pues de cómo sucedió toda esta problemática directora está bien buenos días yo soy la directora de la escuela Itzamna este problema empezó el día el día lunes por la tarde verdad cuando debido a las lluvias el muro empezó a ceder a ceder y cuando acuerda fue que ya cayó y está dañando las paredes de la escuela nosotros tememos que siga el muro cediendo y pueda afectar todas las paredes y así también afectar la población estudiantil se observa que pues queda literalmente al lado de una aula donde pues reciben clases más de 20 o 30 alumnos si Copeco ya vino a hacer la inspección y la sugerencia que dio es que desalojemos los niños verdad para guardar la seguridad de ellos ese muro se dio cuando estaban en clases o fue fuera de horas de clases estando en clases verdad estaba ahí la lluvia y se dio entonces nosotros optamos por sacar todos los niños hacia la parte de abajo verdad entonces para cuidar la seguridad de ellos sin duda alguna peligrosísimo todo eso que se ha presentado pero también las instalaciones se ven que tienen serios problemas con su infraestructura se observa que varios techos cejados están casi por ceder también así es ustedes pueden ver verdad con las tomas que han hecho aquí se ha hecho mucha gestión hace muchos años el techo verdad este ha empezado a deteriorarse verdad por debido a la a los años que tiene de construcción el centro locativo se han hecho diferentes tipos de gestiones se ha ido ahí de cosas y no hay respuesta ustedes pueden observar cómo está dañado el techo es una una escuela muy céntrica aunque puedan ver que está en una en una colonia verdad de alta pulvalía la población no es de la colonia satélite la población es de los alrededores de la de alto del loarque de la de la de la de la reina del funes entonces la población es una población de bajos recursos y el centro educativo no está en la capacidad de reparar techos sino que le corresponde al gobierno verdad y en este caso hay de coas ahora bien cuántos serían un aproximado de los estudiantes que estarían pues siendo afectados debido a las condiciones que se encuentra el centro educativo y por supuesto también con la caída de este muro cuántos estudiantes estarían siendo afectados una población como de de 100 alumnos sería sí ahí están bien cargadas las secciones entonces 100 alumnos serían los niños que estarían siendo afectados porque no van a tener un espacio donde recibir sus clases muchas gracias la directora Blanca López de este centro educativo Insamna ubicado en la colonia satélite ya la pudieron escuchar este muro se dio hace algunos días debido a las fuertes lluvias y de igual manera la infraestructura de este centro educativo se encuentra muy deplorable las lluvias continuarán según pronósticos de centros meteorológicos por lo cual pues es importante tomar la prioridad para que no salgan efectivamente niños dañados afectados golpeados debido a que esto podría continuar sin duda alguna y no queremos noticias lamentables que dar este ha sido mi informe yo retorno compañeros con ustedes a los estudios principales buenas tardes pero bueno compañeros ya no hay tiempo para más en horas de la noche más noticias por supuesto y también deportes para que estén pendientes ustedes a las 7 de la noche bien solo me queda agradecerles a todos las personas que hacen posible esta transmisión buenas tardes y a todos sigan en las redes sociales las noticias de último momento y y y y y